Les presentamos las noticias de hoy martes 26 de diciembre Precaución por cierre de un carril en el kilómetro 45.5 de la ruta al Atlántico Provial informa que el paso en el kilómetro 45.5 de la ruta al Atlántico Rumbo al norte es afectado por un vehículo cuyo neumático estalló por lo que se recomienda precaución Incendio destruye vivienda en la zona 18 Los bomberos voluntarios controlaron un incendio en la zona 18 Los socorristas evitaron que las llamas se propagaran a otras viviendas Capturado con arma de fuego ilegal luego de un asalto Bayron de 47 años fue capturado por agentes de la comisaría 11 en la quinta calle y avenida Elena zona 3 Luego de que fuera denunciado por ciudadanos a los que amenazó tras despojarlo de sus pertenencias Al notar la presencia policial intentó darse a la fuga pero de inmediato fue neutralizado Y capturado porque de manera ilegal portaba un revólver marca Taurus con 6 municiones Asimismo le aparecen dos antecedentes por cohecho activo en el año 2012 Y escándalo en la vía pública en el 2016 Alerta por riesgo de inundaciones en varias regiones de Alemania El Servicio Meteorológico de Alemania advirtió hoy Del riesgo de inundaciones en muchas partes del territorio por las lluvias continuas Que ya han provocado la evacuación de medio millar de ciudadanos en el norte de Turinia En el centro del país El Papa pide luchar por la paz ante el desierto de muerte en Gaza, Siria y Ucrania El Papa Francisco pidió hoy luchar por la paz ante el desierto de muerte en Siria, Gaza y Ucrania Durante el rezo del Angelus en el día de San Esteban Considerado el primer mártir de la Iglesia Católica Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!